Nosotros tenemos una estrategia, ayer se expuso para garantizar la paz, repito, consiste primero en garantizar el bienestar de la población, incluye el que no haya corrupción, que no se asocie la autoridad con la delincuencia, que actuemos de manera coordinada, todos los que tenemos responsabilidad en garantizar la paz, que se atienda el problema de manera permanente como lo hacemos todos los días.